¿Hande Herschel, Keren Bursin y su sospechoso cambio simultáneo, quieren decirnos algo? Después de las últimas publicaciones de Hande Herschel y Keren Bursin, los fanáticos descubrieron algo sospechoso. Keren Bursin y Hande Herschel se conocieron durante el rodaje de la serie de televisión El Amor está en el Aire. Una serie que enamoró a millones de espectadores y que se emitió en 85 países con el mismo éxito arrollador. Durante el rodaje de El Amor está en el Aire, los protagonistas mantuvieron una relación sentimental dentro y fuera del plató y aunque esta relación fue fugaz, esto les convirtió en una de las parejas más seguidas en las redes sociales. Los dos actores, a través de sus publicaciones en sus cuentas de Instagram, subieron unas sospechosas fotos de Keren Bursin y Hande Herschel, en las que se mostraban en forma para afrontar el inicio de las vacaciones. La publicación simultánea de las fotos sospechosas de Keren Bursin y Hande Herschel entusiasmó a sus fans quienes notaron particularmente el musculoso cuerpo de Keren Bursin y la belleza de Hande Herschel, obteniendo miles de likes y comentarios en tiempo récord. Los fanáticos notaron un detalle revelador sobre Hande Herschel. De las fotos surgió un particular detalle que no escapó a la atenta mirada de los fans. En particular, señalaron la gran pérdida de peso de Hande quien, enfundada en un bikini negro, lucía un cuerpo de infarto. Todos señalaron el gran cambio de la actriz desde que protagonizó El amor está en el aire. La actriz, que sufrió una reciente decepción amorosa tras el final de su breve historia de amor con el actor, Kan Yildirim, aparecía más delgada de lo habitual en las fotografías. Entre los seguidores de la actriz, las alarmas saltaron de inmediato e incluso se especuló con que esta pérdida de peso podría deberse a un período de estrés pronunciado por el exceso de trabajo. Si suele seguir sus redes sociales, podrás comprobar que Hande no para ni un minuto de viajar por sus compromisos laborales y representación de marca. Por otro lado, cabe señalar que Hande suele comer sano y hacer deporte de forma habitual, por lo que no habría de qué preocuparse. Ambos han coincidido en sus fotos fitness veraniegas. Una cosa sí que tenemos clara es que el sospechoso cambio simultáneo de Kerem Bursin y Hande Herschel se debe a una vida ajetreada y llena de compromisos laborales que junto a una dieta sana y bastante deporte, han hecho que tanto Hande como Kerem se vean más guapos y sexys que alguna vez. Pero ojo, Kerem también pasó por la lupa de sus fans, quienes notaron el brutal cambio físico del actor hasta casi conseguir un cuerpo perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!